¡Colice! ¡Colice! ¡Un fuerte aplauso aquí para mis amigos! ¡Eso ya, chicos! ¡Feliz día del niño! ¡Súbete! ¡Pero regalézame a ti para si les encuentro! ¡Eso es lo que quiero que hay en mi madre! ¡A todos los niños! ¡A todos los niños! ¡A los papás! ¡Por qué! ¡Eso! ¡Porque los demás! ¡Nos tienen las novenidas! ¡O qué era siempre una semana! ¡Yo quiero ser como un papá! ¡Me antiguo qué! ¡Con la crema de la suave! ¡Y sus hielos! ¡Y sus zapatos me conté! ¡Que me tiré! ¡O cual la chavada! ¡Con un papá! ¡Con un esposa! ¡Un cariño sería! ¡Para esperanza! ¡Suscríbete! ¡A Hij nos ayuda a tener ¡Dudios con el crámen! ¡Sí! ¡Incidas con el crámen! ¡Para esperanza! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Que me tiré! ¡Istä! ¡O cual! ¡Para esperanza! ¿Será un cañón? ¿Dónde se cobran? ¿No pensamos? ¿Tú querías jugar? ¿A pasear? ¿Será igual que una cámara de un gran chá? ¿Cómo mi papá? ¿Cómo mi papá? ¿Un télito sería? ¿Parecerle a su papá? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo era mi papá? ¿Un télito sería? ¿Un télito sería? ¿Parecerle a su papá? ¿Sí, señor? ¿Te metemos en la capricha número uno? ¿Lo quiero ser como un papá? ¿Me ayudó a ver con la espuma de la suave? ¿Y si se muero de sus zapatos me corté? ¿Y me tiré? ¿Con buena gran mamá? ¿Con un papá? ¿Con una capricha número uno? ¿Con un papricha número uno? ¿Qué nivel sería? ¿Vale ser quemé así? ¿Con una capricha número uno? ¿Con nuestra capricha número uno? ¿Qué nivel sería? ¿Parecerle a su papricha número uno? ¿Pepper? ¿Orele cuantos? ¿Yo quiero ser como un papá? ¿Todavía sabe bien como un papá? ¿Quiero hacer着 com boca Animation? Y bueno, Cecilia, tenemos por donde, tiene una sorpresita, un chiquita. ¡Esofresa! ¿Tiene una sorpresa? ¡Sí! Bueno, ¿qué tenemos aquí en la catapiche número uno? Tenemos de este lado a mi payaso, mi amiguito, mi chiquita. De este lado a mi amiguito, Gerardini. Y en la catapiche número uno, ¿qué tenemos en la catapiche número uno? Nada por aquí, y nada por allá, y nada más para allá. ¿Qué es? Es un palmo que se va a dar. ¡Oye, cuates! Bueno, pues hoy me cumple, sea un gusto, estar aquí con ustedes. ¿No saben? Deberías que todos tenemos un libro adentro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Esofresa! ¿O qué ha salido acá? ¿Qué ha salido acá? No sé de si tocan, tocan, tocan los holstrateros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, cuates! Bueno, pues les voy a decir con lo único que tengo aquí adentro. ¡No sabéis, no sabéis más! Voy a aquí afuera porque les voy a decir que al niño que tengo adentro, ¿verdad? Es un muchachito. Los niños conocen que dios mañana en la televisión. Y para todos los niños que... Madre de las tías que ya crecieron... Aurina, me voy a cambiar el gorro, que ahora sé quién somos. no mira que terminosa mira ahora sí ahora sí ahora sí arrastran eso aaaah entre mis cabello el aplauso para ellos por favor que se odak aaaah ¡Bravo! Es que yo quería ser futbolista. Y yo soy el mejor equipo del mundo. ¿Sabes cuál es el mejor equipo del mundo? ¡Sí! Las Chivas, las Chivas. ¡La Chivas! ¡La Chivas! ¡La Chivas! ¡Bravo! 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 Dice que no eran las Chivas, pero no, ¿verdad? Son águilas de closet. ¡Arriba en América! En América, en América es como los Altos Reyes. ¿Por qué? No más los niños y los tontos creen en ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Feliz, feliz de tenerlos aquí con nosotros! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No! Agradecid a... Agradecid a tú, Diego, que estemos nosotros. ¿Qué ha sido? Agradecemos nosotros de que nos hayas invitado. ¿Sí? Estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes en esta bonita transmisión especial para el Día del Niño. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oye, está! ¡Ven a ser! ¡Con vivo! Carlos Zonal, triunfador de Paradeando, aquí en este bonito programa, en este bonito programa especial para el Día del Niño, y de los compadres, aquí directamente desde los compadres, en la Exipódromo de Peralvillo, exactamente, aquí está, y aquí está mi primo, mi primo Mejiguita, ahí estoy yo, ahí está mi primo Gerardini, somos los tres ¡Chivlados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Felicidades a todos los niños! ¡Siganse viviendo porque todavía hay muchas sorpresas y mucha animación! ¡Venga de ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡No sé, solo de ahora que estén con nosotros, desechando el día del niño porque yo soy un niño adentro! ¡No, sí! ¡Él tiene los ojos! ¡Los niños! ¡Ese sí está bien quemado! ¡De lo que todos somos, tienen los chicos! ¡Los niños! ¡No, de verdad! ¡Los niños son más maravillosos del mundo! ¡Son geniales los niños! ¡Fíjate! ¡Son tan geniales que los socorros! ¡Pues sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.